Cadena 30, la televisión más abierta. Así es mi querida Idalí, tenemos lo más relevante que se ha registrado durante esta noche. Se ha registrado una noche y madrugada bastante tranquila en las calles del Distrito Federal, pero en el Estado de México continúa actuando la delincuencia, continúa la violencia principalmente en el municipio de Nezahualcóyotl. Durante esta noche murió un elemento de la policía auxiliar, murió luego de recibir varios impactos de arma de fuego. Este uniformado de la policía auxiliar se encontraba vigilando un supermercado cuando fue sorprendido por varios sujetos que pretendían ingresar al supermercado y le dispararon en diferentes ocasiones hasta dejarlos sin vida. Paramédicos de protección civil del municipio de Nezahualcóyotl llegaron exactamente hasta la avenida Pantitlán en la colonia Benito Juárez del municipio de Nezahualcóyotl. Llegaron los paramédicos para intentar salvar la vida de este elemento policíaco, pero únicamente certificaron la muerte y solicitaron el apoyo de peritos y Ministerio Público que también realizaron el levantamiento del cuerpo sin vida y por supuesto también realizan ya las primeras investigaciones. Todo esto ya se encuentra en manos de la Procuraduría General del Estado de México. Así las cosas, la violencia continúa en el Estado de México. Lo más relevante que se ha registrado durante esta noche y parte de la madrugada, reiteramos la temperatura a esta hora en las calles del Distrito Federal. 15 grados es una mañana bastante agradable en este inicio de semana, Idalí. Una verdadera pena, Efren, que las personas que están realizando su labor tengan que caer de esta manera. Ojalá de verdad la delincuencia se pare y tome en cuenta que pues estas personas lo único que hacen es cumplir con su trabajo y a veces por salarios que no valen, de verdad que estén arriesgando la vida de esta manera. Así es mi querida Idalí, desafortunadamente los delincuentes, los malditos delincuentes, ya no tienen consideración, simplemente sacan el arma y dejan sin vida a cualquier persona y así están actuando en el Distrito Federal, en el Estado de México y en gran parte de la República esta maldita delincuencia mi querida Idalí. El panorama, el reporte nocturno y nosotros seguimos trabajando, si tú me lo permites. Por supuesto, muy al pendiente las denuncias ciudadanas que justamente acabamos de hacer la invitación, arroba cadena 3 y guión bajo MX. Muchísimas gracias, Efren. Estamos trabajando, un fuerte abrazo, ánimo y buen día. Buenos días. Síguete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.